Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos pues ya acercándonos prácticamente al lugar del parque. Vemos ahí adelante el movimiento donde se ve que hay un mercado y también un parque en esta localidad. Vamos a continuar próximamente llevándose a ustedes más imágenes sobre esta localidad, este municipio de El Sauce, lugar donde se encuentra el santuario del Señor de los Milagros. Estamos entrando a la iglesia Nuestro Señor de los Milagros. Es el Cristo Negro el que conocemos popularmente en la religiosidad popular. Hemos llegado a este lugar a las cinco de la tarde saliendo prácticamente de este día a las cuatro de las tres y cuarenta y cinco de la tarde. Hemos llegado a este lugar para llevarles a ustedes todas estas imágenes que nos muestran la devoción y también el templo mismo para que sea conocido desde sus hogares. Este es el templo de nuestro Señor de los Milagros. Anteriormente se le llamaba a esta imagen el Señor de Esquipulas, pero realmente Esquipulas es un lugar de la ciudad de Guatemala. Estamos pues llevando a ustedes el inicio de esta caminata que hemos recorrido desde la ciudad de Estelí para estar con ustedes en el municipio de El Sauce. Es donde veneramos, donde le pedimos, donde venimos a orar al Señor de los Milagros. Está bellamente adornado con mantos de color rojo que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús crucificado, pero de color negro es la diferencia. Y también unas palmeras que nos muestran los logos del año de la fe del año 2012 al año 2013. Es el año de la fe que ha promulgado el Papa Benedicto XVI para este año que podamos crecer en la fe. También la parroquia está simbolizado este año de la fe. Y encontramos también pues la simbología de la puerta que nos dice es la puerta de la fe. Así ha sido llamada esta puerta para este año, la puerta de la fe, donde hemos entrado y vemos los símbolos precisamente del Señor de los Milagros en El Sauce. Imágenes brillamente decoradas que encontramos en este lugar, demostrando pasajes bíblicos como el bautismo del Señor. Estamos llegando pues para ustedes desde su canal católico San José y nos muestra las diferentes estaciones del Vía Crucis. Vamos a tener algunas personas para preguntarles cómo ha sido la devoción y este segundo día del novenario del Señor de los Milagros. Estamos en su novenario. ¿A qué horas tenemos la Eucaristía en este santuario? Empieza casi a las seis porque primero comienzan con el Rosario. Entonces vamos a iniciar con el Santo Rosario. Ustedes son del Sauce. Sí. ¿Y cómo ha sido la devoción? ¿Hace cuánto tiempo usted conoce esta devoción al Señor de los Milagros? Ya hace mucho tiempo. Desde que era muy pequeña. ¿Usted viene a este lugar? Sí. ¿Y le gusta venir? Sí. ¿Cuál es la historia que ustedes conocen de esta imagen? Bueno, es que él vino al Sauce, ¿verdad? Y cuando lo llevan de regreso, él se regresó y quedó en un árbol que era llamado el Sauce. Entonces, ya de ahí quedó y dice, aquí antes se llamaba el Guayao, ahora es el Sauce por él. Estamos con Monseñor Guillermo Berrío, conocido como el Padre Memo. Bueno, estamos aquí en el Sauce con la alegría de estar con Monseñor. Cuéntenos, Monseñor, ¿cómo está la organización de estas actividades este año del Señor de los Milagros? Bueno, creo que siempre para nosotros hemos tenido mucha alegría. Es para este acontecimiento, ¿verdad? Porque uno ve en las personas, la fe era tan hermosa. Y en este año de la fe, esperamos nosotros que tengamos más fortalecidos nuestros hermanos. Nosotros desde ayer, iniciamos el novenario, una eucaristía pues siempre a las 5 de la mañana, en la que participan bastante pueblos para acá del Sauce. A las 11 de la mañana también, vienen las comunidades campesinas, pero vienen muchos peregrinos, y a las 6 de la tarde. Todos estos días del novenario, tenemos esa eucaristía fija. Y, bueno, creo que también, como acontecimiento muy hermoso, el de ayer fue la apertura de la puerta de la fe. Que este santuario fue designado por nuestro bispo para ganar la indulgencia. Y entonces, nosotros también fuimos preparando poco a poco este acontecimiento. Tuvimos a conocer a la portafide, y es casi el tiempo que salió. ¿Verdad? Y bueno, y... Y a la gente por lo menos sabe qué significaba era todo este acontecimiento muy hermoso. Y... Creo que el día 20, ¿verdad? Es la fiesta central acá en el Sauce, porque aquí no será el 15, sino que el tercer domingo de enero. Entonces, aquí queda el día 20, y ese día pues nos visitará nuestro bispo, nuestro Bosco Villarrobelo. Y... Y... Antes, previo a la venida de él, bueno, una procesión por las calles con imagen, como es tradicional, ¿verdad? En la que participa muchísimo pueblo, ¿verdad? Y uno se impresiona muchísimo, porque tanta gente que viene. Creo que desde el viernes 18 viene mucha gente acá. Se quedan las personas aquí en el atrio, en los árboles del templo, en todos los lugares, ¿verdad? La gente coloca pues así en los árboles aquí, o hamacas y todo, ¿verdad? Es muy hermoso, y mirar pues como el pueblo participa con una fe tremenda, ¿verdad? Es impresionante eso, ¿verdad? Y sobre todo también, mira como la gente viene a pie, de Estelí, bueno, de San Rafael del Norte, de Matagalpa, pues de Ginoteca, todo. De ahí vienen de León, vienen también de Villanueva. Y... Y viene muchísima gente pues a pie, e ingresa pues acá en el templo de rodillas, y después se confiesa. Muchísima gente se confiesa acá, ¿verdad? Muchísima gente. Todo eso es impresionante, ¿verdad? También este, el día 18, hay ingresos aquí de las carretas peregrinas, les digo, ¿verdad? En el pasado entraron 100 carretas, ¿verdad? Que venían unas de ahí, de la parte sur de Honduras, ¿verdad? Otras venían de Somotillo, de Cinco Pinos, de Villanueva, de la Mini Limón. Ahí vienen los hermanos, vienen caminando, ¿verdad? Y vienen anunciándose la llegada, con unos caracoles grandes. Y entonces ahí los ubican. Nosotros también tenemos unos puestos aquí de atención para estos peregrinos, ¿verdad? Van a ir unos puestos de atención para los que vienen de Estelí. Acá, pues, unas comunidades que se llaman Petaquía, otra en Cerro... Otra en Cerro Colorado. Otra acá, por ejemplo, la gente viene aquí de Villanueva. Una comunidad que se llama Las Garzas. Ahí tenemos un centro de atención para los peregrinos, ahí se quedan ellos durmiendo. O descansan un poco entre las capillitas ahí. Y hemos orientado a los delegados, la palabra, que son lugares que atienden a la gente, ¿verdad? Ese sí. Monseñor, ¿desde cuándo es santuario este lugar? Pues, claro, es santuario en 1985, ¿verdad? Y... Participó toda la conferencia episcopal, ¿verdad? Bueno, acá... Nosotros también... Este año celebramos los 289 aniversarios de la Avenida de la Imagen, ¿verdad? 289. 29 años. Aquí era una imagen pequeñita aquí, de Ciudad de Milagro. Y... Bueno, se llamó, pues, El Sauce, porque antes se llamaba... Valle San Antonio, o El Guayabal, ¿verdad? ¿Saben quién decían otros? Y... Y... La imagen... Después de que era reiterado que trataron de llevársela para Guatemala, se interpretó porque ya no quería irse. Porque las personas que venían de Guatemala, una murió, pues, de cólera. Los otros también, pues, ¿verdad? Se enferraron de paludismo, que no se la pudieron llevar, pues. Y entonces, el Obispo de ese entonces, aquí en Nicaragua, le pidió al Obispo de Guatemala que la dejara, pues, acá, porque... Se interpretaba que se quería quedar aquí la imagen Y se le puso el sauce Porque bueno, también se colocó la imagen Según cuenta la tradición Ahí donde está una cruz, ahí en el parque Ahí ¿El árbol de sauce, monseñor? Sí, grande, sí, tenemos uno, mira Este es el árbol de sauce Este es el árbol de sauce, sí, sí Entonces ahí se quedó la imagen Un árbol como este, sí, ahí se quedó la imagen No se quiso mover Y a pesar de que ellos trataron un poquito de sacarla No pudieron Y me han dicho las personas que a veces Quieren llevarse a León Un poquito algunas veces Y no la pueden sacar, ¿verdad? No la pueden sacar Y entonces se expresan en el amor de la gente Por ejemplo, por esta Préstima, en verdad, tan bonita, ¿verdad? También tuvieron un percance, monseñor, cuando se quemó El retablo, la parte central Se quemó todo el titito, el templo Todo, todo se quemó Y esta construcción La reconstrucción duró como 10 años Por eso creemos que Que fuera también como Una obra de Dios, ¿verdad? Porque todo, todo se quemó todo el titito Todo el titito, todo el titito quemaron allá Todo quedó, todo esto quemado Todo el techo, todo Todo el titito del techo y todos los retablos Las imágenes se quemaron también Lo único que se logró salvar fue la imagen del Señor de Milagro Que la gente pueda acudir en masa y todo Y lograron sacar, ¿verdad? Pero fue, fue un incendio voraz, rapidísimo Y fue en diciembre, ¿verdad? Un 26 de, un 27 de diciembre Fue y Bueno, parece que Las cortinas se movieron por el viento Y una pegó, pues, una veladora Y ahí comenzó el incendio Fue algo terrible, ¿verdad? Pero 10 años después Bueno, ya estaba, pues, construido el templo Cuando viene, pues, aquí Me trajeron del seminario para acá Bueno, tenemos que hacer el coro Este retablo que está aquí En la, en el retablo central Está en todo el, el cielo raso, ¿verdad? Y bueno, pues Pura madera Y es pura, purísima madera La gente, dice Ha colaborado, pues, bellamente la gente, ¿verdad? Y apoya, pues, esta obra a muchísimas personas Es sorprendente, ¿verdad? Como si, si, si Es sorprendente, Monseñor, que no se quemó nada La imagen para semejante incendio No, 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 así como si Y, y Si, uno que tiene un maravilloso Entonces, yo, de Era la obra de Dios, pues, acá, ¿verdad? Así es, sí Bueno, señor, muchas personas del norte Donde ven este canal Vienen a este lugar, como usted lo ha dicho Sí Pues, a lo mejor, algunas palabras Para estas personas que vienen caminando De, de Estelí, de Nueva Segovia De Madrid, de Ginoteca De todo, de San Fernando, como usted dice Porque quieren, tal vez, también Escuchar al párroco de este, de este santuario Sí Sí, yo los animo, hermanos A que nosotros Continuemos siempre, siempre adelante Yo creo que aquí Nosotros lo esperamos Con mucho, pues, amor En el que queremos brindarle, pues, lo mejor de nosotros Tenemos tiempo de estarnos preparando Y animarlos, sobre todo, pues, en este año de la fe A profundizarla Para que el Señor nos ayude a nosotros A ser auténticos Discípulos y misioneros de Él, pues, ¿verdad? Creo que Nuestro obispo, pues, a eso nos invitan ¿Verdad? En este año de la fe Y nosotros también que hemos asumido La enseñanza de nuestro obispo acá Les invitamos a ellos, ¿verdad? Y animarlos, pues, a todos Pienso que las expresiones de la fe de ustedes Nos ayudan a todos nosotros, ¿verdad? Miran, pues, tantos hermanos de Estelí De Ginoteca De San Fernando De Ocotal De Ciudad Antigua, ¿verdad? De todos esos lugares Vienen, pues, hasta acá Y vienen Pero vienen convencidos, ¿verdad? Porque A pesar de que vienen ya llegados a sus pies y todo Sin embargo, ¿verdad? Ingresan acá en el templo Buscan cómo confesarse Y esa expresión de amor a Dios Nos anima a todos nosotros Nosotros más bien aprendemos, ¿verdad? De todos ellos, ¿verdad? Más que enseñarles, pues, un aprendizaje de nuestra parte Por eso, hermanos Le agradezco infinitamente, pues, a Dios Esta oportunidad que Él me da De dirigirme a todos ustedes Y se embargue aquí en el sauce No solo esta parte del santuario, ¿verdad? Sino como le digo a la gente yo Toda la ciudad, porque es un santuario Un santuario para ustedes Donde esperamos, ¿verdad? Que también vengan ustedes acá, ¿verdad? A este santuario donde les esperamos Y bueno, ustedes y nosotros que sabemos Que hay lugares donde pecar, ¿verdad? Pero ustedes no vayan ahí Sí, monseñor Una curiosidad Tal vez de las personas que nos ven Y me preguntaba alguien ¿Por qué negro? Bueno, parece Que fue hecha Estima en Guatemala La intención de la persona Que lo mandó a hacer Era que se reflejara en Él Los pecados de todo el mundo ¿Verdad? Y por eso Es que es la imagen de Jesús Que muere Y muere asumiendo el pecado De toda la humanidad Y el pecado, pues, es negro Pero evitamos nosotros en negro Entonces Él asume nuestro Nuestro pecado, ¿verdad? Todo está ahí Está impreso en Él Y Él asume nuestro pecado Se puso negro, negro, ¿verdad? Hay un padre que muchos cuentan Pues acá Acá en el sauce Que él decía Él le decía Pues así, negro Negro, negro Y se quedaba Pues ahí contemplándolo Diciéndole negro, negro, negro Y este Pero, pero sí Y él decía Entonces el padre terminaba Diciendo negro Negro estás por mi pecado Decía Yo por el pecado De todos los que estamos aquí reunidos Pues estás negro, señor Sí Qué interesante, monseñor ¿Verdad? Sí, sí Y también este El despertar de este año de la fe Como dice usted, ¿verdad? Para todo el pueblo de Dios Sí, sí También a este canal Lo ven algunos sacerdotes, monseñor Sí ¿Verdad? También que estamos compartiendo Este año de la fe Sí Pues a lo mejor algún compartir Con los hermanos sacerdotes Sí, bueno Yo sé en verdad que también En el seminario Yo estoy trabajando Pues ahí mucho tiempo Bueno Fui desde De los chapiuditos En el seminario Hasta Hasta el rector Imagínese ¿Verdad? Hace poco me pusieron Ahí puede ser yo ¿Verdad? Yo no sé Pero sí Yo Los muchachos de este Elis Saben cuánto Les estivamos por nosotros Acá Al padre Leonardo A la Dalí A Que Al padre Rigoberto Con toda su compañía Ahí que está A Iván Padre Iván Al padre Julio Melgar Yo estuve Y ahí este año Cumplo 30 Bueno Acuí de cumplir 32 años Ordenados sacerdotes Y de eso Estuve 15 años Prestando ese servicio En el seminario Entonces Y ahí Bueno Y conocimos A bastantes muchachos Yo los animo A todos A mis hermanos sacerdotes Del Ip Y de la reunión Ahí del norte A que continuemos adelante Muchachos Ustedes saben De que Siempre se siguen En el seminario Y yo Pues verdad Que un sacerdote Tiene que ser así Un hombre Que está Ahí también Avisorándose alrededor Para De Para que él no caiga Y también no dejar Que a su vez Pues Ingrese El Lobo feroz Ahí Y se las robe Pues verdad Nosotros tenemos Que ir luchando Verdad Y ánimo Muchachos Me notan acá Las hermanas Que el padre Dalí Verdad Se acaba de ordenar Él me ha invitado Pero no pude llegar Y a Arón También Entonces Yo lo felicito Y será que ustedes También Quieren A esa diócesis Que Es hija de León Pues verdad Es hija de León Y entonces La pupilita Creo que Era más pequeña Entonces que Bueno Hay muchos motivos Por los que Nos unimos a nosotros Y sepa que aquí Los queremos Los respetamos Y los estimamos Tanto Y quisiéramos Que también Fuesen cada día Más parecidos A Jesucristo El Señor Hay que trabajar Para ser Conforme al corazón De Cristo Y se puede Dios me lo bendiga A todos los padres Estamos en el santuario El Señor de los milagros Vemos la imagen Y es impresionante Para todos nosotros Estar tan cerca De la imagen Del Señor De los milagros 289 años De existencia Desde que llegó A este lugar Llamado El Sauce Que precisamente Se cambió de nombre Porque la imagen Del Señor De los milagros Se quedó Precisamente En un árbol Llamado El Sauce Entonces La población Las personas Y todo el pueblo Decidió cambiarle El nombre A este lugar Para llamarle El Sauce En honor a ese acontecimiento Que tuvo lugar Hace 289 años Es un color Prácticamente Casi negro Es un café Bastante oscuro Y nos han dicho Que la simbología De este color Es que el autor El que labró Esta linda Y bella imagen Es que ahí Estaban reconcentrados Nuestros pecados El color oscuro Significa Cuando nosotros Estamos en las tinieblas Cuando estamos Actuando Lejos de Dios Entonces El Señor Como nuestro Redentor Ha cargado Con nuestras culpas Como nos dice La Sagrada Escritura Vemos detalles Especiales De esta hermosa Imagen Donde su Su cabello Está a un solo lado Y vemos también La sangre Que brota De su costado Y todo Él nos inspira Una piedad Especial Porque es también Una simbología De este pueblo Latinoamericano De este pueblo Indígena También Que ama al Señor Y para él También no hay color Ni raza Ni condición social Todo es amor Que abre sus brazos Esta bella imagen Del Señor De los milagros Y le llaman Señor de los milagros Porque desde que Vino a este lugar Precisamente Las personas Recibían Muchos favores Muchos milagros A través De la oración Y con la presencia Y advocación De esta bella imagen Del Señor De los milagros Pues usted Que está cerca Ahora De esta bella imagen A través de nuestras De nuestra transmisión Del Canal Católico San José Puede también Hacer una oración Especial De petición De oración De alabanza De adoración A Jesús Con el nombre Del Señor De los milagros Así como En los santos evangelios Se le llama El Nazareno O el Galileo También aquí Los pobladores Le han puesto El Señor De los milagros Que también Se venera En Tipitapa Y también Allá En el norte Hay un lugar Donde se llama El Señor De los milagros Pues estamos Invitados nosotros A entrar en oración A través De esta representación Que nos recuerda La pasión Del Señor Que abre sus brazos Y que carga Con nuestros pecados Y no solamente Por la cruz Sino también Por el color Que representa También nuestra infidelidad Y nuestros pecados Pero que el Señor En su misericordia Nos acoge Y nos lleva Hacia el Padre Celestial Llevando a ustedes En exclusiva De su canal Católico San José De su canal De su canal Gracias por ver el video.